El invierno no cesa en Ecuador y al menos 10 provincias del país sufren los estragos del temporal invernal. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, desde la primera semana de enero hasta el 22 de abril se han presentado más de 1.592 eventos de riesgo causados por las lluvias. Las provincias más afectadas son Guayas, Los Ríos, Manaví, Santa Elena, El Oro, Cotopaxi, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Imbabura y Chimborazo. En Guayas, por ejemplo, las intensas lluvias han provocado la creciente del río Daule. Los cantones Santa Lucía y Palestina se encuentran declarados en emergencia. Solo en Palestina más del 60% de la extensión territorial se encuentra bajo el agua. Otras localidades rurales como Balsar, Colímez, Novol y Daule también se mantienen inundadas por las lluvias, pero el problema se agudiza por las descargas de la represa Daule Peripa. La Corporación Eléctrica del Ecuador, Celed, informó que debido a la fuerte temporada de lluvias, la represa Daule Peripa alcanzó su máximo nivel a partir del 16 de abril. Los cantones afectados fueron recorridos por el gobernador del Guayas, Francesco Tabaki, este último fin de semana, quien entregó raciones alimenticias y constató los daños causados por el temporal invernal. Ahorita la situación real es que el agua está arriba y el agua no va a bajar en las próximas horas. Ustedes tienen que evaluar si es que pasamos a este albergue temporal, lo acabo de ver en el colegio, en aquel lado no va a faltar absolutamente nada. En tanto que las vías de acceso y los cultivos se mantienen así, inundados, sin poder cosecharse. Pero decíamos al inicio de este reportaje que las afectaciones eran a escala nacional. En la provincia de Imbabura, el desbordamiento del río Ajaví provocó el colapso de varias vías por la acumulación de lodo y piedras. En Manaví, los cantones El Carmen y Flavio Alfaro quedaron incomunicados el viernes 21 de abril por los deslizamientos de tierra sobre la carretera principal. En los ríos, los cantones Babaoyo, Baba y Vinces permanecen inundados completamente. La vía principal E25, que conecta con Guayas, está llena de agua en sus dos carriles. En tanto que el desbordamiento del río Esmeraldas afectó a algunos sectores de la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Según el último reporte del EQ911 con corte a esta mañana, las vías que se mantienen cerradas por deslizamientos son A la UCI, Huigra, El Piedrero, El Triunfo, cerrada. Río Bamba, Cuenca, cerrada. La Independencia, Puerto Quito, en la provincia de Esmeraldas, cerrada. El Chaco, Lago Agrio, en Napo, cerrada. La vía Río Bamba, Colta, Payatanga, Cumandá, Guayaquil, también se mantiene cerrada. Estos son los estragos que causa el invierno en Ecuador, que de juntarse con el fenómeno del niño previsto para el mes de junio, los efectos podrían ser mayores. Para UCSG Noticias, Eder Cheme. Da pena porque lo poco que teníamos de esperanza, se echó a perder.